Yo me refiero, señor Espinar, a un futuro en la gestión de espectáculos circenses. Un espectáculo en el que, paradójicamente, y con el que, paradójicamente, ustedes pretenden acabar, pero que a tenor de lo que observamos de ustedes cada día, tienen, desde luego, más que acreditada su cualificación para ejercer en ellos. Señorías, esto no es una moción de censura. Ustedes lo saben, lo sabemos nosotros, lo saben los ciudadanos. Señor Espinar, esto no es otra cosa que una feria de las vanidades es orquestada por su grupo y su partido exclusivamente con un fin. La puesta de largo de la señora Ruiz Huerta García de Viedma. Eso. Y usted, utilizo, señor Espinar, utilizo esta expresión, utilizo esta expresión, señor Franco, señor Franco, utilizo esta expresión tan arcaica, tan de niños bien, tan de otro tiempo, que seguramente su policía del pensamiento podría estar calificada de micromachismo porque no es mía, señor Franco ni señor Espinar, es suya. Esta frase es suya. En unas declaraciones, señor Espinar, en las que seguramente le traicionó sus declaraciones, le traicionó el subconsciente y después citó, negro sobre blanco, cuáles serán los verdaderos fines de esta performance que hoy nos ofrecen otra vez más la puesta de largo de la señora Ruiz Huerta García de Viedma. Gracias. Gracias.